Sus majestades se desplazaban la mañana de este viernes hasta el Instituto Cervantes de Alcalá de Henares para presidir el acto con motivo del Día Internacional del Libro. La semana llega a su fin y los reyes han cumplido con su último acto en una jornada muy especial, el Día del Libro. Habitualmente, don Felipe y doña Leticia dedicaban esta fecha a entregar el premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Sin embargo, la pandemia y la frágil salud del galardonado, el poeta Francisco Brines, han provocado que la ceremonia no se lleve a cabo por segundo año consecutivo. No obstante, los reyes han querido celebrar de alguna forma esta fecha tan especial. Sus majestades se desplazaban la mañana de este viernes hasta el Instituto Cervantes de Alcalá de Henares para presidir el acto con motivo del Día Internacional del Libro, ciudad que acoge múltiples eventos para celebrar su estrecha relación con la literatura y el mundo de los libros. Acompañados por el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otras autoridades, don Felipe y doña Leticia han celebrado de esta forma un día tan... Centrándonos ya en el look de doña Leticia, la reina ha apostado por un vestido sencillamente perfecto que, además, le hace tipazo. Se trata de un diseño azul de Massimo Dutti de corte basea, realizado en canalé con cuello pico y cinturón con lazada. Una prenda que estrenó en junio del año pasado durante un encuentro con representantes de la cultura en el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid y cuyo precio era de 79 euros con 95 céntimos. Como ya viene siendo habitual cuando quiere cubrirse, doña Leticia llevaba un abrigo blanco pero lo lucía por encima de los hombros, sin meter las mangas. Una forma que le encanta, sobre todo en entretiempo. Sobre el abrigo destacamos que se trata de una creación de Felipe Varela, con cinturón incorporado, que la reina guarda en su armario desde hace ya muchos años, y que tiene también en azul marino y rojo. Pasando a los complementos, ha optado por un conjunto de Magritte, la cartera de mano modelo Jagua, realizada en piel grabada y charol color azul metálico, cuyo precio es de 240 euros, y unos salones a juego en piel grabada azul con detalles en negro. En la parte de joyas, ha rescatado los aros de oro blanco con diamantes de Bulgari de los que en las ocasiones especiales cuelga unas grandes aguamarinas. Ni que decir que no faltaba el anillo de Karen Halam.